Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos y hermanas, vamos culminando el camino cuaresmal, habiendo experimentado, durante estos domingos, como encontramos en el Señor la esperanza, la luz, la fe y el agua viva. Nuestras miradas hoy se dirigen a la persona de Jesús, que es la resurrección y la vida. Y nos invita a confiar plenamente en Él, rostro de la misericordia del Padre. Con gratitud y en comunión, iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Ya está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Ya abrimos con esperanza la escalada con cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo, que siempre nos llaman a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos hoy iniciando la quinta semana, quinto domingo del tiempo de cuaresma. Muy cercanos ya, la próxima tenemos ya, domingo de Ramos, iniciamos así, nuestro camino de la Semana Santa. Vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Aprovechemos toda esta semana, escuchemos la palabra de Dios y dejémonos tocar profundamente por el Señor, que nos llama a la conversión. Vida nueva. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. palabra, 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 palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco Señor. Señor, oye mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu. Dado que el Espíritu de Dios habita entre ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a Ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, el que Tú amas está enfermo. Al oír esto Jesús dijo, esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando yo, que éste, se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y quieres volver allá. Jesús le respondió, ¿acaso no son doce las horas del día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Después agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus amigos le dijeron, Señor, si duerme se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí a fin de que crean. Bueno, vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo al Señor, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania distaba de Jerusalén solo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano, no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella también, a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los discípulos dijeron, ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían, este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, no podría impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro que era una cueva con una piedra encima y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal. Ya hace cuatro días que está muerto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. El muerto salió con los pies y las manos, atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es entonces la razón por la que después también le van a matar a Jesús. Es el último de los episodios más importantes, capítulo 11, según San Juan, que nosotros encontramos aquí. Es tan interesante cómo se nos presenta el Evangelio de San Juan y aquí Jesús también se nos presenta como la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. De una manera tan linda, tan importante, ¿verdad? Como el Señor nos fue preparando. La samaritana, primero, en el domingo tercero teníamos eso. Luego, en el domingo cuarto, tuvimos el ciego de nacimiento. Venden esa tuve, ¿verdad? El otro son idólatras, están detrás de otras cosas. No tienen a Dios en el centro de su vida. Y ahora, entonces, realmente ustedes están muertos. Opeacola dice, ustedes están muertos. Todo lo que nosotros encontramos con la resurrección de Lázaro, Y peor todavía, porque cuando Jesús dice, se va frente a la tumba. Este diálogo es interesante, porque Jesús aquí se presenta. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees en eso? Sí, Señor, yo creo, pero al final de los tiempos creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Pero hasta ahí no más. Nosotros cuando entendemos también que Jesús se va y se encuentra frente al sepulcro y pregunta dónde lo han puesto y está ahí. Entonces, ya, opebe. Y Jesús también lloró, dice. Jesús también lloró. Primero pregunta Jesús, ¿dónde lo pusieron? Y ellos le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Es interesante, ¿verdad? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde estás parado? En síntesis, eso es lo que quiere decir. Cuando pregunta por Lázaro, ¿dónde lo pusieron? Y miren cuál es la respuesta, le respondieron. Ven, Señor, y lo verás. Es decir, que hay una cercanía del Señor para con nosotros. Ese Dios que siempre se le presentó con la característica del que camina. O guataña, andere calle, paupe, y andere quere, o mañamí. Ven y lo verás. Y entonces, Jesús que llora. Es interesante, Jesús lloró. Jesús llora ante este que está enterrado, este que está muerto. Este que ya está yendo a la podredumbre. Porque está pasando en la samaritana, que estamos detrás de los ídolos, con otros intereses. Vamos detrás de otros dioses en nuestra propia vida, la idolatría. Pero después, eso que indicaba la ceguera, porque después vino el domingo pasado, ¿verdad? El cristiano, el judío, nosotros, la humanidad, la sociedad ciega, de nacimiento. Es decir, no hay ese ayeteo, imba, debe. A pesar de que el Señor después nos hace libres de esa ceguera, nos cura, nos recupera de esa ceguera. Pero, oye, esas camas, oye, en la adena, ave, pe manon, pama. Están muertos, están muertos. No producen vida. Lo peor que se nos puede decir, queridos hermanos, era decir que estamos muertos, que no tenemos vida. Y entonces, es por eso que el Señor llora por nosotros. Entonces, Jesús lloró, conmovido y turbado. El Señor se conmueve, el Señor se turba. Entonces, todos se dan cuenta, y pienso que esta frase es importante para todos nosotros también, porque ella, ella, cuállate, cómo lo amaba, cómo lo amaba. Y verdaderamente el Señor nos ama mucho. El Señor nos quiere mucho. A pesar de que otros ya comienzan, entonces, a mirar solamente un aspecto muy, muy concretito, ¿verdad? Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, no podría impedir que Lázaro muriera. Lázaro muriera, no podría impedir. Es decir, con esto nos está diciendo que el camino a la muerte lo hacemos nosotros dentro de nuestra libertad. El Señor no podría haber impedido eso. Ciertamente que puede impedir, pero eso queda en tus manos, queda en tu responsabilidad. Y han dicho, ya no me voy, te mandé. Con eso Dios impide, ¿verdad? Porque te da las posibilidades para que vos seas feliz, para que vos te realices como persona. Pero y pajape, dereya, poselan, de la pente. Y entonces, aquí, Jesús conmoviéndose, llegó al sepulcro, que era una cueva, una piedra encima. Y dijo, quiten la piedra de encima. Quiten la piedra de encima. Queridos amigos, ¿cuántas piedras nosotros tenemos sobre nosotros? ¿Cuánto peso? O al mismo tiempo, esta es, entonces, una situación en que encontramos piedras en el camino, piedras en el camino, que nos molestan, que nos impiden. Quiten la piedra, nos dice el Señor, quiten la piedra. Pero aquí está nuestra reacción. Él la seguía enseguida, Marta, la hermana del difunto, le dijo, Señor, huele mal. Ya hace cuatro días que está muerto. Hace mucho tiempo. Ya está completa muerto. Cuatro, cuatro días. Hace mucho tiempo. Y sobre todo, quiere decir que nosotros estamos muertos completamente. El todo significa, ¿verdad? El número cuatro. Quiere decir, de su vida espiritual, de su vida de cristiano. Esta año de abetebea lleva, ¿qué podemos decir? Ceniza. Recuérdate que eres polvo. ¿Y por qué? Porque nos damos la vida. Esa vida que es la vida interior. Y entonces, cuando Jesús dice, aquí, ahora quiten la piedra, reaccionamos. Señor, huele mal. Ya hace cuatro días que está muerto. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees. ¿Qué es lo que nos va a ayudar entonces, queridos hermanos, a ser hombres resucitados? A comenzar una vida nueva. Quinto domingo. Del tiempo de Guaresma. La próxima ya es Domingo de Ramos. Cuando nos dicen, quiten la piedra, Marta, la hermana del difunto, le respondió, huele mal. Huele mal. Y sobre todo, cuando nosotros nos vemos siempre obstaculizados, obstaculizados por la piedra. Quiten la piedra. Saquen ese obstáculo para que pueda resucitar, para que pueda salir a la vida. Entonces, quitaron la piedra y Jesús levantando los ojos al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. A ver, me oí, 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 me oí. Qiten la piedra. Te agradezco, Señor. Porque se está haciendo un camino de resurrección, un camino de vida. Y dicho esto, entonces ahora Jesús grita con voz fuerte la voz de Dios sobre los truenos, resuena la voz de Dios. Y así está el Salmo, ¿verdad?, que nos hace recordar. Esto quiere decir la fuerza del Espíritu del Señor. El año de Mojita, ¿cuál es la voz interior que grita a nuestro corazón y que nos llama a la conversión, a la resurrección? Y es esta. Después de decir, grita con voz fuerte, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Entonces el muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas, el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo, desátenlo para que pueda caminar. Queridos hermanos, dos elementos importantes para nuestra resurrección, primero es la comunidad. Es el pecado y no imagina, ¿verdad?, pero sin embargo el Señor lo puede resucitar. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, saquen esa piedra. Ya no tiene que más haber obstáculos. No podemos poner obstáculos en la vida de los hermanos para que los hermanos continúen siempre, ¿verdad?, aprestados, subyugados por la piedra. Comunidad, dale, pecuegue, ese hermano que está muerto va a salir solamente cuando ustedes le ayudan, quítenle la piedra. Nosotros reaccionamos y decimos enseguida, huele mal, es decir, nosotros mismos no nos aguantamos, no aguantamos ese camino que nos va a llevar a la resurrección. Nosotros nos quedamos y muchas veces preferimos quedarnos en ese mar. Después de decir esto gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Segundo elemento, es la fuerza, la gracia, el llamado de Dios el que nos resucita. Pero después de una vez que sale con el sudario puesto, ahora le dice a la comunidad, a Opeañan de Yirma, desátenlo para que pueda caminar. El hombre resucitado, el hombre que vuelve a la comunidad, el hombre que es puesto de nuevo por Dios, ahora necesita que nosotros, la comunidad, nos encarguemos de este que era muerto. Este estaba muerto, pero ahora somos nosotros quienes lo vamos a ir desvelando, sacando el velo. Vamos a ponerlo entonces dentro de la comunidad. Y aquí viene la admiración y la realidad de una resurrección al verlo, al ver lo que Jesús hizo. Muchos de los judíos que habían ido a casa creyeron en él, creyeron en él. Queridos hermanos, que nosotros también con esta resurrección de Lázaro, podamos por una parte primero nosotros resucitar. Y por otra parte también, ayudemos nosotros a resucitar y a acompañar a otras personas que están a nuestro lado, en nuestra comunidad. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestra misma profesión, la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los pastores y consagrados, para que en estos días intensos de liturgia y oración puedan sentir la oración de todo el pueblo santo y renovar su servicio de consagrados, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que en las próximas elecciones generales emitamos nuestro voto con responsabilidad, unidos en la construcción de una sociedad en la que todos puedan vivir con dignidad y esperanza, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los enfermos, los solitarios y los que están tristes, para que escuchando el mensaje evangélico puedan tener una palabra de aliento y no sean excluidos de la sociedad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que unidos a Cristo, nuestra vida, llevemos luz y consuelo a quienes lo necesite. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan. Con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda. El abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan. Con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oración. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que han iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro y como Dios Eterno lo resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros los hombres por estos santos misterios, nos lleva a la vida nueva. Por Él, adoran tu grandeza los coros de los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos dé fuerza para hacer bien este camino de conversión, este camino, ¿cuál es mal? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad, limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad, limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Oración final Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos encomendamos a nuestra Madre Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado que seas el pequeño al que ha acunado y el que se dormía tan pronto en mis brazos el que se reía al mirar en cielo y cuando rezaba se ponía serio. y el que se reía y el que se romía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.